Este es un anuncio de servicio público recién difundido, en el cual, según sus creadores, cualquier día normal de escuela se puede tornar en uno violento. La intención es mostrar la violencia de una masacre a través de los ojos de un posible asesino. Las señales de alguien que está a riesgo de hacerse daño o hacérselo a otros están ahí. En el caso de Adam Lansom, de 20 años de edad, se acaban de publicar más de mil páginas de nuevos documentos que incluyen cientos de páginas escritas de su puño y letra. En una hoja de cálculo, Lansom detalló más de 400 incidentes de violencia en masa que aparentemente lo inspiraron a matar a su madre, después de lo cual se dirigió a la escuela primaria Sandy Hook para asesinar a 20 niños y 6 educadores, finalmente quitándose su propia vida. De acuerdo a los expertos, hay tres factores principales que se tienen que identificar. Bullying, aislamiento crónico y obsesión con armas de fuego. Lansom reunía todas las características. Un impedimento en el habla lo aisló cuando era niño. De adolescente, prefirió la tutoría en su casa en vez de ir a la escuela, pero pasaba los días encerrado en su habitación, a la cual nadie podía entrar, ni siquiera su madre. Jugaba videojuegos de violencia por horas, expresando su alarmante y oscura visión del mundo. En una ocasión escribió, no siento otra cosa que un constante desprecio por la humanidad. Y también, he estado desesperado por sentir algo positivo por alguien durante toda mi vida. En la hoja de cálculo que mencionamos, había más de 400 asesinatos masivos desde 1786, pero no los tenía por orden cronológico, sino por el número de muertos. En conclusión, su debilitada salud mental, sumada a la obsesión por la violencia y el acceso a las armas de su madre, probaron ser una combinación letal. Michelle, hay que estar pendiente de esos signos, de esas señales. Definitivamente, y el resultado fue una horrible tragedia que vistió de luto al país y dejó una amarga huella en su historia, al menos 26 víctimas. Muchas gracias, Ricardo.